Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas a su casa, a su canal, el espacio de Kika Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más Y pues en esta ocasión les voy a mostrar unas pequeñas compras que realizamos en el Walmart De despensa, ya saben que es semanal Y pues vamos a comenzar, ponte cómoda Que con gusto te muestro Compramos estos, dos refrescos de Sidral Mundet Pequeños, para mi pequeña porque le dejaron una tarea Obviamente ella no se va a tomar ese refresco Pero cada uno costó 6 pesos y fueron 12 pesos Luego Este Dice Ahorrapack Venía este shampoo de Dark Temptation de chocolate Y este de Osorante Axe Excite Y ese tuvo un costo de 85 pesos Luego un paquete de espinacas Ese Bueno, vienen dos atados de espinacas Fueron a 8.70 cada uno Por los dos, 17.40 Luego galletas saladas Estas de las Gamesa 23.50 Estos crujitos Por 15 pesos El paquete de queso Filadelfia Queso americano Ese tuvo un costo de 29 pesos Estaban de oferta los frijoles Isadora Era 3 por 40 pesos Y cada uno costaba 17 pesos Salchichas Chimex Estas De 640 Gramos en 31.50 Estas fueron 31.50 Un juego de batería Es este eco Viene un comal Un sartén Esa ollita Y Ese volteador Juego de 5 de cocina Y tuvo un costo de 459 Compré un kilo de calabaza Ese viene en 4 piezas Por 27.90 Y fue un kilo Un kilo 175 gramos Fueron 32 pesos Con 78 Un paquete de toallas Elite Es este Doble hoja Mega rollo Ese tuvo un costo De 22 pesos Aceite Tuni Son esas Latas Fueron 6 Dice que es Atún aleta amarilla En hojuelas En agua Con aceite Sin soya Sin conservadores Estaban de oferta A 2 Por 21 pesos Y por los 6 Fueron 126 Luego compramos Dos bolsas De detergente Ese 1 2 3 Es el que siempre Compramos Es de 900 Gramos Cada uno En 27 pesos Fueron 54 pesos Baguette Fueron 53.60 Porque Compró pan Mi esposo Compró 2 baguette Chicos Una dona de chocolate Un ojo de buey Y un polvorón Por eso Por eso fue Eso De aquí Fueron Una lata De chiles Great Ballou De rajas De 210 gramos Por 26 pesos Una caja De alpura Deslactosada De 6 Con 6 litros En 139 pesos Estaba De oferta De 144 Evita Soya Este Aceite En 40 pesos Ensalada Del monte Fueron Estas dos Esta Y esta Ensalada Campesina Por A 17.50 Cada uno De oferta Estaban A 2 Por 30 Un yogur alpura Es este Superfoods Yogur alpura 47 pesos Esta bolsa De cereal Gran vita De un kilo Y medio En 29.50 Una latita De elotes Esta De elotes En 12 pesos Y por último Cero Este De 500 mililitros Este Listerine En 93 pesos Y pues Fue un total De 1396.78 Bien Un montón Bien caro Y Muy poquitas cosas Pero bueno En esta vida Ya no alcanza Para nada Bueno Eso sería Todo Espero que les haya gustado Si es así Déjame tu like Comenta Suscríbete Y comparte Que es de gran ayuda Y pues nos vemos En un próximo video Que estés muy bien Saludos Bye Bueno Bueno miren Les muestro Aquí está el comal Está así Grande Es el comal Viene esta Ollita También Vean Muy bonita Es esta Es así De este tamaño Esta si está Chiquita Vean La tapa Muy cute Se ve bonita La ollita Este volteador Y por último Este sartén Ahí disculpen Chicas Las cobijas Pero es que Las lavé Y ahorita Las voy a doblar Pero bueno Les quería mostrar Cómo viene Este juego De batería Ahora sí Bye